Esto es lo que se llama la sopa chiquita, ¿cierto? Es una sopa que tiene una leyenda, que es brava. Dice que si uno es de mal genio, la sopa se vuelve aguada. Si uno no es de mal genio, la sopa se queda aguada. Miremos cómo inicia la sopa conmigo. Veamos. Muy espesa. Está potajuda. Vamos a ver. Katy, va pasando la prueba. A ver, dame un poco de espesura, muéstrame la espesura ahí abajo. Va bien, va bien. Pero si le alcance a aguar. Harta. Ay, joder, madre, sí. No, pero no tanto. Mucho, gracias. No, no, nena, no, la vez pasada fue peor. Ay, joder, madre. Sí, no, no, la vez pasada me fue peor. ¿Eso era? ¿Te acuerdas? Era agua. Ay, güey. Él se llama Pepe. Saludos a Pepe. Y para los que se preguntan por el plato de comida que se ve ahí al fondo de Katy, esa montaña gigante. No, no se lo come así. Lo sirven aquí así, pero ya no se lo come así. Gracias, señor. No se puede. Pepe, ¿qué dice? A Pepe le...